¿Qué es la compañía y la experiencia que hemos tenido nos ha permitido identificar dos grandes problemas en los frutales en cuanto a manejo de área radicular? Por un lado nos hemos dado cuenta de que los frutales tienen una poca cabellera radicular que solamente representa un 7 o un 9% del suelo, habiendo mucho por explorar y por otro lado los frutales, el 90% de la absorción de nutrientes o un poco más, sucede en la actividad radicular de estos y la actividad radicular en general de los frutales es muy corta, tiene un periodo muy corto. Entonces necesitamos buscar herramientas que nos permitan solucionar estos dos tipos o estos dos grandes problemas. En esa línea Simbor ha desarrollado un producto a base de un hongo formador de micorrisa que se llama Mycoab, una micorrisa patentada por Simbor, es la única micorrisa patentada a nivel mundial y lo patentamos porque presenta características diferentes a cualquier micorrisa que ya exista. Por un lado es una micorrisa que te va a brindar más micelo extremático, explorando más la cabellera radicular, hasta un 20% en estudios medidos y por otro lado nos va a permitir prolongar más la actividad radicular, que ya no sea tan corta, sino sucede en un periodo más amplio, esto va a permitir que tengamos una planta mejor nutrida y mejor hidratada, producto de esta buena colonización con un hongo formador de micorrisa. Simbor recomienda el uso de Mycoab a dosis de 3 kilogramos por hectárea, esto nos asegura que nosotros estemos incorporando al suelo 320.000 propávolos infestivos para lograr una colonización exitosa. Esta aplicación hay que hacerla dirigida, lo aplicamos siempre cuando existe actividad radicular de un frutal, ya sea en una etapa de primavera o una etapa de post cosecha.